ahora vamos a la dinámica del concurso pero antes que nada vamos a ver si tenemos o no tenemos premios armando tenemos premios dígame usted con cuánto contamos de premios de parte de quién nicolás ok entonces tenemos premios 200 dólares en premio ok ok enri en nueva moda te está haciendo gay papá siempre han dado hasta donde yo tengo entendido hasta donde yo tengo entendido hasta donde yo tengo entendido una pulsera de esa en la en la en la no significa mujer fácil el sexo libre vaya entonces ustedes 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 pero ustedes tienen algo más en común son del mismo lugar eso también puede significar otra cosa ustedes ya tienen que estar en marion en y sal con avisar con están trabajos no pero a ella ya sabemos lo que significaba no sé no porque el diablo de barraño no anda con eso vaya entonces 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 esto se va a definir a través de los jueces por el momento tenemos dos jueces pero ya vamos a ver si contratamos al menos un juez más ajá puede ser chefe acevedo no creo que le guste eso chiriana en venta ahorita sí 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 pero si puede vender minutos va a pues me prepara una loca por favor pasa aquí la sombra para que no haya su ley vaya ya vamos a ver permítame permítame ok entonces hagan la separación de nuevo por favor chicas que siempre ya va a venir usted no se preocupe vaya ahora chicos por favor déjenme libre lo que tenemos ahí al fondo ahora ahora para esta vez tenemos algo que se llama una ruleta esa es la ruleta de la suerte la su la ruleta de muchas cosas una ruleta sirve para definir la suerte entonces ahora no voy a ser yo quien va a definir las parejas ahora el destino la suerte va a definir la pareja el destino la suerte va a definir la pareja y ustedes chicas van a ser las afortunadas en elegir a su pareja como lo vamos a elegir como lo van a elegir ustedes vamos a colocar el nombre de cada uno de los hombres en esa ruleta luego va a ir pasando una mujer va a definir su suerte el hombre que le toque va a ser su pareja ok qué más vamos a hacer con esa ruleta resulta que vamos a también después de hacer eso vamos a definir parejas contrincantes por eliminatoria por eliminatoria o sea que si por ejemplo la joana primero juega la ruleta y le toca digamos al che le formen su pareja por favor fórmenla y pasen a frita ya un ladito topen ustedes a la barra por favor hombre y ustedes hagan semana para acá chicas vaya tenemos ya la primera pareja alejandra mueva la ruleta y usted le salió sugar ya sepárense para allá para allá para allá ok ustedes dos son las parejas contrincantes pareja 1 vs pareja 2 pareja 3 vs pareja 4 5 vs 6 ok ahora digamos que ya estamos en el juego ya tenemos la pareja 1 y la pareja 2 y ya sabemos que ellos dos son contrincantes ahora vamos a hacer una rifa las dos chicas que van a ser las que van a ser el papel principal acá van a pasar al frente y vamos a jugar ya sea moneda o piedra papel o tijera pasen por favor para que era ya ganó la joana entonces tenemos en ese tiempo en este en este momento vamos a tener la ruleta con ritmos entonces como la joana ganó bajo la ruleta si le cae por ejemplo bachata ustedes dos parejas ustedes van a contra y hacer contrincante en el ritmo bachata ok luego la pareja 34 las dos chicas van a pasar van a hacer la moneda o lo que sea y la chica que gane va a mover la ruleta la el ritmo bachata si ya está ocupado lo vamos a quitar hoy ya vamos a ver de qué depende cuántos ritmos ritmos tengamos luego bueno podemos dejarla que si repite se repite y así entonces porque esto es la cuestión de la suerte va la suerte es la que define entonces ustedes van a ser los contrincantes nos vamos a enfrentar la primera ronda vamos a venir con los jueces y los jueces a través de la puntuación de cómo ustedes lo hagan van a calificar a una pareja para siguiente ronda eliminatoria exactamente luego ahorita me va ocurriendo sí ahorita vaya entonces cuando tengamos siete parejas en la primera ronda van a vamos a tener siete parejas eliminadas siete parejas que van a pasar la siguiente ronda ok luego de esas siete parejas vamos a hacer lo mismo vamos a otra ronda pareja uno contra dos tres contra cuatro cinco contra seis va a quedar una pareja sola entonces esa pareja por quedar sola y porque la suerte lo define va a pasar la siguiente ronda automáticamente automáticamente luego vamos a tener cuatro parejas nada más cuatro parejas de esas cuatro parejas vamos a hacer una de esas cuatro parejas vamos a hacer la semifinal misma metodología van a venir las cuatro parejas la una controla dos o los sorteamos quien contra quien se van a enfrentar la semifinal de esas cuatro parejas sólo van a quedar dos parejas dos parejas para la siguiente fase ok en la siguiente fase que es la final ahí vamos a definir primer y segundo lugar primer lugar se va a llevar ciento veinticinco dólares por la pareja y segundo lugar se lleva setenta y cinco ahora como ustedes pueden notar hombres le quitamos al mejor bailarín hombre y ahora ahora el mejor bailarín se convirtió en bailarina ajá entonces ahora el hombre no le va a hacer el paro a ninguna mujer sino que la mujer le va a hacer el paro a los hombres y depende depende porque imagínese imagínese por ejemplo un hombre toca la jenny y la dirige ella como va a ser el hombre entonces no puede decir que ahora se debe dirigirla vaya entonces chicos y chicas vamos a necesitar que una de las mujeres vaya a hacer los papeles contemos cuántos colores tiene por favor chile o cuántas rayitas 16 16 2 cada color 4 20 22 ay dios mío pero puede dejar este es el 16 yo a la suerte 20 20 ok entonces tenemos 13 hombres así que vamos a ocupar 13 líneas y los demás van a quedar vacíos por ahorita 14 si 14 14 14 14 14 14 14 hombres entonces una chica necesito que por favor una chica pase la lista de los 14 14 14 14 y lo escriba luego lo vamos a cortar y lo vamos a pegar ahí calcule el espacio en un cuaderno en un cartón no 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 en un cartón no porque plomo 90 no se borra tan fácil tiene que ser el de agua pero no sé si tenemos tenemos 509 no pero ese va a costar mucho va vaya búsquelo y probemos pero el problema es que los colores son muy fuertes y no se va si es negro si si el otro si va entonces pero si no se hace un papelito se pega ahí con con te pillan hola para ver tiempo para que si yo soy yo soy yo soy solo los que están ocupados por favor los demás no se distraigan ok qué va a ser primero dan la mitad a su pareja ajá qué va a ser primero